¿Qué pasa con los migrantes venezolanos que viven en Ecuador? ¿Qué pasa con los migrantes venezolanos que han sido perseguidos, golpeados? He dado instrucciones a la Cancillería para que se haga un plan de denuncia internacional en todos los organismos. Porque el presidente de Ecuador ha llamado a conformar brigadas de persecución contra el pueblo venezolano que vive en Ecuador. Allá viven unos 60 mil venezolanos aproximadamente. Aquí en Venezuela viven más de 300 mil ecuatorianos. Y jamás, jamás, ni nunca ha habido ni va a haber una sola demostración de xenofobia. Los ecuatorianos son nuestros hermanos en Bolívar, en Sucre. Si el presidente de Ecuador odia tanto a Venezuela, que nos devuelva los restos de Antonio José de Sucre, que repose en la Catedral de Quito.